Amigos, para entrar en contexto, hay una crisis ahorita en la UNAM, donde aparentemente hay una... Están infestados por chinches, estas tipo garrapatitas que son pues muy incómodas y transmisores de enfermedades. Pero bueno, ese es un tema que la UNAM tiene que hacerse cargo. A este grado, Enrique Graue responde con burla sobre la plaga de chinches que hay en la ciudad universitaria. Y esto es lo que dice. A toda esta gran comunidad, sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio libre de chinches. Bueno, es una broma, es el rector, pero bueno, hay videos, no sabemos si son reales amigos realmente. Dice que se le subieron las chinches acá, la verdad no sé, pero acá se ve la imagen. Pero bueno, en fin, esto es lo que, que solo ellas amigos, solo la oposición se mete el pie. Y en esta ocasión fue nada más y nada menos que Kenia López, con estos comentarios sumamente racistas. Así como las chinches chupan sangre, los gobiernos de Morena chupan el presupuesto del 2024. Vamos a fumigar. Mira, Clara Brugada, los mismos colores. Este es un tuit que lanza Kenia López. Lo que no sabe, o lo borró, fue esto. Y Clara Brugada lo saca a relucir antes que modifique el tuit o cambie el tuit. Senadora Kenia López Rabadán, su comentario es por demás desafortunado. El clasismo y racismo fomentan el odio entre los mexicanos. Y en Morena no solo hay dos millones de afiliados, sino que aglutina millones de simpatizantes a los cuales ofende veladamente. Con el pueblo no te metas, Kenia. Nuestra ciudadanía es plural y diversa. Deshumanizar e insultar a quien piensa diferente no es aceptable. Seré breve. Las chinches son color moreno. Y lo intentó disfrazar poniendo esto. Que se refería al color del partido. Fue un comentario sumamente desafortunado. Fue un comentario que incita nuevamente al odio. No hay otra manera. Así quieren ganar algo en el 2024. Kenia López Rabadán, la eterna plurí del pan, compara millones de simpatizantes de la 4T con chinches. Y dicen que ella no es... Que el pan ha cambiado. Dicen que los simpatizantes de la 4T somos los que avivamos el fuego y la aspereza entre nosotros, entre los neoliberales. Ah, perdón. Es un apodo decirle neoliberales a todos aquellos que están en la derecha. Pero eso sí, nos pueden comparar con chinches, amigos, si no pasa nada. Tunden en redes sociales a la panista Kenia López por aludir que las chinches son color morena. La aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, Clara Virugada, tachó de racista y clasista a la senadora del PAN, quien compartió un mensaje en sus redes sociales relacionada con las chinches y el color. El clasismo y el racismo fomentan el odio entre los mexicanos. Son sabias palabras de Clara Virugada. Y como dice, cientos de internautas le reclamaron diciéndole, Ojalá recuerde su mensaje cuando vaya a solicitar el voto a los de piel morena. Pero acá tiene completamente la boca llena de razón. ¡Ojo, Kenia López! La verdadera chinche es aquella que nadie eligió con su voto y cada día se la pasa succionando del edario. Y su ínfima existencia solo se reduce a esparcir veneno. Y es la vocera de Xochitl. Es la vocera de la candidata. De su aspirante a candidata, perdón. ¿De qué le sirve tener a tres partidos en apoyo si con el comentario de una sola pueden derrumbar toda esperanza política de ellos? Por favor, que alguien me explique. Es que esto es realmente increíble. Y Kenia López intentando defenderse diciendo así como la chinche chupa sangre, a eso me refiero con los gobiernos de Morena. Chulada de Kenia López, Álvaro Delgado, vocera de Xochitl Galvez, las chinches son de color morena, chécalo. Y aquí está. Eddie Small se la reventó. En verdad, hasta dónde llega la estulticia de ciertos servidores públicos como tú que no pueden llamar la atención por sus iniciativas y su trabajo a favor del pueblo. Mejor lo agravia burlonamente. Tu comentario es de lo más racista y te creía más inteligente. Una cosa es ser oposición y otra cosa es caer en la patanería y la irracionalidad. Kenia no se dan cuenta, pero ustedes pierden votos cada vez que hablan. Es curioso como algunos políticos tienen el don de la palabra, pero en su caso, cada vez que hablan es como si hicieran campaña para el bando contrario. Es una especie de altruismo político involuntario, ¿no te parece? Así las cosas. ¿Qué manera de dispararse en el pie tiene Kenia López criticando a la piel morena ante un pueblo de piel morena? Kenia, qué profundidad de análisis político nos ofreces. Las chinches son color morena. afirmas con la elegancia de un cibarita eligiendo vino en una tienda de ultramarinos. Esto, esto es lo que hace la oposición. Y ahí van a estar rogando votos por parte del pueblo. Y todavía Xochitl se llena la boca diciendo necesitamos a todos, necesitamos al pueblo, necesitamos a los empresarios. Dice, necesitamos al empresario, los deja plantados. Necesitamos al pueblo, su vocera hace comentarios tremendamente racistas. ¿O qué? ¿Solamente los de Tess Blanca son los que necesitan el voto? ¿De los que necesitan el voto? Está tremendamente mal esta oposición. Y es denigrante que esa persona cobre sueldo con nuestros impuestos. Eso es lo realmente catastrófico. Pero bueno, una raya más al tigre, otro balazo en el pie. Y así quieren llegar a la presidencia del 24. Con estos comentarios. Con estos comentarios. Amigos, hasta aquí la información al día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote, por favor. Y regálanos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me diste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, la 4 te avanza aunque sea la. Que sigas teniendo un excelente día. Gracias. 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 Gracias.